¡Y no me digan, y no me digan! ¡Este gobierno con más presos por luchar un reloj! ¡Oye, mamá! ¡Oye, mamá! El ataque de este gobierno tiene que ver, porque uno se pregunta por qué. ¿Por qué es un gobierno que tiene asegurado la reelección, que tiene más del 50% de los votos? ¿Por qué se preocupa en atacar a una vanguardia? ¿Y por qué se preocupa tanto en atacar al sindicalismo de base? Y tiene que ver justamente con que los trabajadores estamos resistiendo y somos parte de una recuperación dentro del movimiento obrero de organizaciones. Los compañeros en el ferrocarril, los compañeros en Córdoba, en el ESMATA, como el compañero Bocha Pudú, los compañeros en el subterráneo, nosotros en la misma gestión obrera, 10 años hace que seguimos en lucha y sigue vigente nuestra pelea. Bueno, la preocupación que tiene el gobierno es justamente esto, que ante las futuras crisis no va a tener votos para tirar a los compañeros, va a tener que perseguir, va a tener que salir a reprimir. Por eso es muy importante que todos los trabajadores de conjunto denme una respuesta. Por eso también fue la respuesta del sindicato Seramista de Sanón de hacernos presente enseguida. Digamos, apenas fue esta represión, haber estado junto a los compañeros ferroviarios allá en Castelar, sobre las vías, y hoy impulsando la movilización también acá en Neuquén. Nos parece que es la mejor respuesta que tenemos que dar y, bueno, desde ya, exigir también a que las centrales sindicales toman estos hechos de tu mano porque corresponde. Hay un trabajador preso, tenemos que defenderlo entre todos. En la provincia donde hay más de 500 compañeros procesados por luchar y cualquier día de esto nos vamos a levantar con algún compañero preso. Es este gobierno del movimiento popular neuquino el que juega carrera con otros para ver quién se saca la foto más cerca de Cristina para estas elecciones del 23 de octubre. Todos iguales, todos persiguen a los luchadores, ninguno da respuesta a los reclamos de los trabajadores. Compañeros, saludo a todos los que han venido a esta marcha, a los que participaron en el resto del país, para decirle a este gobierno que no vamos a parar hasta que liberen a los compañeros. Muchas gracias por venir, gracias por estar, y si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Nos parece que este es un ataque justamente al movimiento obrero, al movimiento obrero de las nuevas camadas de dirigentes que empiezan a salir, los compañeros ferroviarios de la Bordó, que han conseguido el pase a planta, los compañeros de la línea 60. Nosotros que estamos hace 10 años manteniendo el control obrero en Sanón, en las otras fábricas. Bueno, nos parece que es un ataque a esta nueva dirigencia. Nos quieren tocar a la nueva vanguardia, digamos, porque es la que no han podido disciplinar, ni con la burocracia, ni con el poder, ni tampoco nos han podido cooptar. Entonces nos parece muy importante que hagamos esta movilización, y bueno, estamos expectantes. Y de no conseguir la libertad en lo inmediato, estamos haciendo la exigencia a las centrales sindicales que deba haber un paro nacional, para que nos podamos movilizar todos, porque no podemos permitir que el gobierno le siga mandando mensajes a los empresarios, y a la burocracia de impunidad total, metiéndonos presos a un compañero de lucha y de vanguardia, como es el Pollo Sobrero.